Seguro cuando le contaste a alguien que querés estudiar periodismo deportivo o que estás estudiando la carrera, recibiste el comentario ¡Vas a pasar hambre! Desde muy chico que me gustan los deportes, pero en especial el fútbol, y sentía que quería dedicar mi vida a algo relacionado. A medida que fui creciendo, empecé a ver programas deportivos hasta que un día dije, che, quiero estar en el lugar de ellos. Me llamaba la atención los estudios de televisión, ir a todas las canchas, informar lo que pasa, siempre fui curioso. Pero frases como esa, vas a pasar hambre, no vas a ganar un mango, te van a pagar mal, vas a trabajar gratis, hizo que yo, al terminar el colegio, elija una carrera con salida laboral. Por lo que me anoté en Ciencias de la Comunicación Social en la UBA, 4 meses duré. Fue en 2020, sabía que eso no era para mí y al año siguiente empecé a estudiar periodismo deportivo. Carrera que terminé en 2023 ya trabajando para un medio y es por eso que en base a mi experiencia te traigo 4 claves para estudiar periodismo deportivo. La última es la más importante. La primera clave que tenés que saber es que estudiar periodismo deportivo no es sólo hablar de fútbol. Por favor, sacátelo de la cabeza, eso nos lo dijeron el primer día apenas entramos a la facultad. Uno entra porque le gusta el fútbol, porque le gusta el deporte, porque le llama la atención, pero al principio no conoces bien en profundidad lo que es la profesión. A lo largo de la carrera vas a tener muchísimos trabajos y teorías fuera del fútbol, como por ejemplo crear una investigación desde cero, saber cómo funciona un programa de radio, de televisión, a redactar una crónica, vas a aprender a tener tu propio criterio periodístico, vas a preguntarte el porqué de las cosas, cuestionar todo, entre muchísimas otras cosas. Pero mentalizate que estudiar periodismo deportivo no es discutir en una mesa los gritos si es mejor el River de Gallardo o el Boca de Ganchi. O si Haaland desaparecen los partidos difíciles. Segunda clave, hacer contactos. La facultad es esencial para este tema y hay dos caminos. El primero es llevarte bien con tus compañeros, en definitiva los próximos tres años de tu vida los vas a pasar con ellos. Pero aparte de eso son personas que están en tu misma situación. Así como podés crear un proyecto independiente en solitario, lo podés hacer en grupo y qué mejor que con chicos o chicas que tienen tus mismas ilusiones y metas similares. Justamente cuando estaba cursando el último año de la carrera, en 2023, surgió la oportunidad de hacer un programa de streaming. Duró unos meses, se llamaba el producto y lo hicimos con creadores de contenido, amigos y con compañeros de la facultad. Por eso es fundamental lograr esa afinidad y confianza porque pueden surgir cosas muy lindas y nuevos proyectos. En esta clave dije que habían dos caminos. El primero era llevarte bien con tus compañeros. ¿Cuál es el segundo? Llevarte bien con tus profesores. Como pasa en todos lados, pero más en esta profesión, llevarte bien con tus profesores te puede abrir puertas. Si no estás creando contenido en redes, que yo me dedico 100% a eso y considero lo más importante, lo vas a escuchar en la última clave. Es fundamental que hagas este tipo de conexión. Ser cercano a tus profesores te puede facilitar conseguir tu primer trabajo. Esto es una realidad. Los profesores son gente de experiencia que trabajan o han trabajado en medios y tienen muchos contactos. Además, saben perfectamente tu situación, lo difícil que es desarrollarte en este mundo. Que no hay lugar para todos. Varios compañeros míos que se mostraron siempre con ganas de producir, que fueron proactivos, que participaban en las clases y eran cercanos a profesores, consiguieron su primer trabajo en parte por una recomendación. Incluso hasta en el principal medio deportivo en Argentina, que hoy es ESPN. Así que estate atento y generá estas relaciones con la gente que te rodea en la facu. Clave número 3. No te cierres a ninguna posibilidad. A lo largo de la cursada vas a tener muchas oportunidades de participar en actividades que tal vez no te apasionan tanto como el fútbol. Como por ejemplo puede ser ir a cubrir una protesta en la calle. A mí me pasó eso. Había una manifestación en la 9 de julio y fuimos a hacerle preguntas a la gente. Porque aunque estudies periodismo deportivo vas a estar capacitado para desarrollarte en cualquier ámbito. Vas a tener prácticas por ejemplo de periodismo de política, policial, de economía. Participar en todo lo que se te proponga te va a dar herramientas que te diferencien del resto. Hasta te puede llegar a despertar una pasión que no tenías ni idea. También vas a aprender a producir un programa de radio y televisión pasando por todos los roles. Vas a saber cómo usar una cámara, los encuadres, cómo grabarte, editar archivos de audio y video. Vas a recibir muchísimas herramientas para poder ejercer la profesión cuando salgas. La mayoría de los profesores son unos fenómenos. Te van a ayudar siempre que tengas un problema. Muchos hasta te pasan su whatsapp para que puedas aclarar tus dudas. Y te vas a dar cuenta que equivocarte es parte del proceso. Por lo menos en Deportea los primeros dos años vas a escribir un montón. Literalmente vas a ser un periodista gráfico que escribe artículos para publicar. Justamente un amigo que cuando escuche esto va a saber qué es él. Entró a la carrera de periodista deportivo sin querer escribir nada. Que no le gustaba. No quería ni siquiera escribir un párrafo. Hoy ya ha recibido trabaja en la redacción de un medio. Lo que él pensaba no hacer. Por eso en este mundo del periodismo deportivo es fundamental no cerrarte a ningún desafío. Pasamos a la siguiente clave. Llegamos a la más importante. Tenés que tener claro que la salida laboral estudiando periodismo deportivo no está asegurada. Y algo que va a elevar muchísimo tus probabilidades de trabajar de periodista. Es crear contenido en redes sociales mientras estudias la carrera. Mi caso es una prueba de ello. Yo comencé a subir videos antes de estudiar. Al principio no mostraba la cara. Me acuerdo que había encontrado un formato que se me hizo muy viral. Varios videos que pasaban las 100.000 reproducciones. Y yo tenía 500 seguidores. Y era simplemente decir de qué equipos de fútbol eran los raperos que estaban pegados en ese momento. Todo en fotos que iban pasando con una música de fondo. Súper simple. Después sí empecé a mostrar la cara. Contaba historias de fútbol pero también de otros deportes. Y como pueden ver en los ejemplos. Yo agarraba el celular en modo selfie. Literalmente con el brazo izquierdo. Con la luz de la ventana. No tenía ni idea lo que era un aro de luz. A veces había silencios. Mil errores. Mil imperfecciones. Pero que después justamente con la práctica. Y a medida que vas haciendo videos todos los días. Vas aprendiendo a hacer un mejor producto. Hace casi 4 años que subo videos a las redes todos los días. En la época que más manija estaba. Que bueno es cuando tenés que aprovechar. Por ejemplo en el mundial. Hacía 10 videos por día. Mi trabajo en redes me dio la oportunidad de trabajar un tiempo en TNT Sports. Hice varias cosas. Contaba historias deportivas que se publicaban en las redes de TNT Sports. Hice también de notero. Le hacía preguntas a la gente en la previa. Y post partido también. Reaccionaba en vivo desde la cancha a los principales partidos de la fecha. Es lo que hoy en día hace Aguneta con Gillo y la banda de TNT. Fue una gran experiencia. A principio te conté que terminé periodismo deportivo ya trabajando para un medio. Actualmente trabajo para el medio Tribu Deportiva como creador de contenido oficial. Y es lo que me permite vivir del periodismo digital 100% por mi trabajo en redes. Todo este camino de 4 años. Ningún contacto. Ningún conocido. Ningún productor. Nada. Crear contenido en internet te va a dar tu propio espacio. Donde vas a tener total libertad de hacer y decir lo que quieras. Generarás tu marca personal, tu propia audiencia. Y eso sin dudas es un puente para trabajar en los medios tradicionales si es que ese es tu objetivo. Y si no también ofertas te pueden llegar. Vivir del periodismo es difícil pero no imposible. Todo va a depender de tu trabajo y de tus ganas de perseguir tu sueño. Elegimos estudiar periodismo deportivo por vocación sin certeza de un futuro laboral o de hacer plata. Si querés hacer plata no sé, estudié ingeniería en sistemas porque por acá monstruo vas a estar bastante jodido. Pero obviamente excepciones hay en todos lados. Como te dije antes, es difícil pero no imposible. Si llegaste hasta acá espero haberte ayudado o guiado en este mundo del periodismo deportivo. Cualquier consulta que tengas la podés dejar abajo en los comentarios. Este fue mi primer video acá en YouTube. Te pido que pongas me gusta y te suscribas para apoyarme en este nuevo camino youtuber. Abrazo de gol.